La actividad pretende promover las cinco disciplinas que se juegan en las arenas, fútbol, volei, rugby, tenis y handball playa, que formarán parte del cuadro de competencias de los Juegos Bolivarianos que se realizarán el 2016 en Iquique. Hoy en Playa Cabancha se lleva a efecto la ceremonia de inauguración con el desfile de los escolares y la presencia del alcalde de Iquique Jorge Soria Quiroga y el concejal Mauricio Soria Maquiavelo. La máxima autoridad comunal instó a los jóvenes a practicar deportes durante toda la semana, pues ello conlleva a la formación integral como hombres y mujeres del mañana. Los colegios que tienen una categoría en Santiago, los que les llaman del primer nivel, donde tienen la suerte de ir a aquellos chicos que sus padres tienen muy buena educación y muy buena cantidad de dinero en el bolsillo. Ellos entienden que formar a su hijo, tienen que estar ligados al deporte. Y ligados al deporte porque les va a dar la formación para que sus cabezas, sus pensamientos se desarrollen más fuertes y les dar vida, más años de vida. Por lo mismo es que el gobierno comunal aumentó la carga deportiva a cuatro días en la semana en los colegios de la Cormudesi, pues se entiende que la educación física es el mejor camino para conseguir el éxito en la vida. Y los niños se mostraron entusiasmados por representar a cada uno de sus establecimientos educacionales. Muy bien, porque hace una vida más sana y hace que los niños no anden en cosas malas, en maldad y esas cosas. Es bueno eso. Es así, no todas las niñas juegan fútbol, y es distinto que el hombre a las mujeres. Entonces, ahí le estamos dando que las mujeres son mamás que hombres, así es un valor. Jugar y pasarla bien, y pasarla bien con mis compañeros y con todos mis compañeros. Y me gusta harto esta escuela, esta escuela, porque es muy buena. Las ligas deportivas de playa escolares 2015 se extenderá hasta diciembre y las competencias se ampliarán además para los adultos. La idea es que todos se acerquen a la práctica de la actividad física y preparar la ciudad para los Juegos Bolivarianos del 2016, pues Iquique será la sede de este importante evento internacional. Gracias.